¡Uy! Esto me gusta. Linda, es hora de que te vayas. Nada de lágrimas y nada de despedidas. No puedo irme. Sí que puedes. Y lo harás. Mamá. Vendré cada domingo, ¿de acuerdo? Y pasaremos un rato juntas. Pasaremos un rato juntas. Señora Roosevelt. Sí. ¿Quiere enseñarme mi habitación, por favor?